Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y aquí os traigo un truquito del juego de Wincher, de Wincher 3 Vale, bueno, os voy a explicar como se hace Nosotros estamos aquí, para que os se ubiquéis Esto es un truquito para conseguir espadas que valen muy caras y las vendemos por dinero, para conseguir oro, como quien dice, o corona Vale, venimos al mapa grande y esto se hace cuando ya estamos muy avanzados en el juego, bastante avanzado, vale Tenemos que venir aquí, vale Y aquí, tenemos que venir aquí, donde tengo yo aquí la flechita esta negra, el cuadradito este que hay aquí, vale Venimos aquí Y nos encontramos aquí en este cuadradito, lo ven, aquí hay un cadáver, venimos al cadáver Cogemos lo que es la espada Vale, y ahora para volver a cogerla otra vez y otra vez y otra vez y muchas veces simultáneamente Pues tenemos que le damos al estar, guardar partida Y yo ya lo he hecho, ¿no? Entonces la ponemos encima de la otra partida La sobrescribimos Le damos Se guarda Vale, y ahora cargamos la partida Después de haberla cogido ya, cargamos la partida Lo único que tenemos que esperar un poquito en lo que tarda en cargar Y así lo podemos hacer todas las veces que queramos Dejamos que cargue Y cogemos bastantes espadas Bueno, tengamos bastantes, yo que sé Las que queráis, más o menos 100, 200, 20, 30 La que le dos de la gana usted ¿Ves? Aparece el cadáver otra vez con la X Le volvemos a dar Y la cogemos Y ahora vamos al inventario Y vemos que tenemos ya 4 espadas Más la que tengo puesta porque es una espada buena Tiene 3 agujeritos, ¿ves? 3 circulitos Que le podemos meter las runas ¿Ves? La espada aquí pone que vale 962 962, así, así Y vamos sumando corona que cuesta mucho trabajo Y nada, después lo que tenemos que hacer es venderlas A los mercaderes Pues nada chicos, espero que os haya servido este truquito Y iré subiendo alguno más Bueno, un saludito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!